La Comisión por el Emprendimiento acaba de tener un evento increíble, Desafíos 2020, el reto que tenemos para generar un ecosistema mucho más positivo para los emprendedores del país. Un evento que hicimos gracias a una alianza con la Universidad Javeriana, a donde asistieron no solamente los representantes a la Cámara y congresistas miembros de la Comisión, sino que también vino el Gobierno Nacional, entidades privadas, públicas y en general, todos aquellos que quieren aportar a la construcción de una ruta de emprendedores, que es lo que necesitamos en Colombia. Todo este tipo de foros que hoy desarrollamos en la Universidad Javeriana, precisamente buscan abrir a todos los jóvenes emprendedores y adultos emprendedores también, que quieren sacar adelante su proyecto productivo, pero que no conocen cuál es la oferta del Estado. La motivación para las mujeres en este reto 2020 es el emprendimiento, debe estar acompañado por el Gobierno, por la Academia, por el Congreso de la República. Un país de emprendedores no solamente transforma la economía, transforma la sociedad, genera prosperidad. Súper importante que se están en esos espacios, panelistas de gran nivel, personas que conocen, entienden todo el ecosistema de emprendimiento. Ver que a través de emprendimientos también se pueden desarrollar las ideas y crear un impacto positivo en la sociedad. Para que conozcan cuáles son las políticas que se están implementando y cuáles se quieren implementar, para que en Colombia sigan creciendo las oportunidades para el emprendimiento.